hola como estamos bueno el día de hoy vamos a explicar cómo funciona un diodo y cómo medir el diodo en los alternadores estos que están aquí al fondo ahí puedes ver lo que son las bases de los diodos y acá vas a poder ver las espigas que es eso de las espigas bueno aquí las vas a encontrar bueno primeramente esta es una placa de diodos y antes de medirla primero vamos a ver cómo funciona un diodo que es un diodo y vas a ver que con eso ya te va a ser más fácil medirlo y no se te va a olvidar fíjate bien primero que es un diodo un diodo es un semiconductor un semiconductor son elementos este son elementos que vas a encontrar en la tabla periódica miren me traje aquí esta tabla periódica donde este los vas a encontrar aquí es el grupo 4 de los no metales aquí los vas a encontrar y usándose comúnmente los más comunes son germanio y silicio que tienen esos estos elementos estos elementos en su última capa tienen aquí está mira cuatro electrones que quiere decir que si yo le quito a esos cuatro electrones uno ya voy a tener tres electrones por lo tanto lo voy a convertir en un conductor pero si yo a estos cuatro electrones le agrego uno o sea ya voy a tener cinco en ese momento ahora yo ya lo voy a tener como un mal conductor no como un aislante como tal pero si un mal conductor de la electricidad fíjate bien un diodo está formado por dos materiales un material tipo p y un material tipo n te lo voy a explicar de la manera más sencilla con las palabras más sencilla quizás no sea lo más ortodoxo pero si va a ser lo más sencillo el material p son materiales a los cuales les falta electrones entonces el material n son materiales que les sobran electrones entonces si yo los uno aquí voy a tener en esta región se me van a brincar unos pocos huecos y aquí unos pocos electrones y aquí tendría en esta región de en medio electrones y huecos que es un hueco el lugar donde iba un electrón entonces tendría esta unión y eso se le llama región de bloqueo acuérdate esto es la región de bloqueo esto donde según los materiales el material tipo p de un diodo lo puedes encontrar en la tabla periódica también recuérdate que te dije que el grupo 4 son los semiconductores es la base pero si tú por ejemplo al silicio lo adulteras o lo digamos así lo mezclas con un elemento del grupo 3 puede ser galio puede ser aluminio puede ser buro que son los más usados entonces ya tendrías 3 y 4 7 te falta un electrón por la regla de los octetos te dice que es con 8 queda completo entonces aquí te faltaría uno sí aquí te faltaría uno pero si tú ahora a este y este sería tu material p aquí sería material p pero si tú ahora a este semiconductor tú le agregas fósforo o arsénico ahora tú tendrías 4 y 5 de aquí tendrías 9 o sea te sobra 1 tienes una carga negativa de más entonces a este le llamarías material n entonces si tú al diodo juntas este material p ejemplo silicio mezclado con boro material p y le pegas un material n ejemplo silicio mezclado con fósforo y los pegas tendrías esto ¿si? ahora esto es para que veas como está hecho ahora si yo a este material p le faltan electrones material n le sobran electrones entonces ahora si yo a este diodo lo conecto a una batería ejemplo yo tengo aquí una batería y vamos a suponer que le voy a conectar un foco y lo conecto así ¿si? imagínate que es un diodito pequeño le pongo un foco y una pila si yo conecto positivo de la pila con material p negativo de la pila con material n sabemos por las leyes de las cargas que positivo con positivo se repele o se atrae se repele negativo con negativo se repele o se atrae se repele cargas iguales se repele cargas diferentes se atrae ahora cuando yo lo conecto por aquí sale una cantidad de electrones pasan por el foco prenden viene por aquí negativo con negativo se repelen de tal manera se repelen que rompen la región del bloqueo y ahora estas cargas negativas pasan hacia acá fluyendo hacia el positivo ahí se dice que se polariza de una manera directa está polarizado en directa y ahí la corriente si puede fluir pero ahora que pasaría si yo tengo mi diodo de igual manera material P material N y yo le conecto una pila y ahora pongo el negativo hacia el positivo del diodo y el positivo hacia el negativo del diodo y prendo un poquito entonces que pasaría cargas contrarias se atraen o se repelen cargas contrarias se atraen entonces este negativo se atrae con este y todos estos electrones que tú tienes de más haz de cuenta que se vienen a la orilla y todos estos huecos se atraen por esta carga negativa y se vienen a la orilla haciendo que esta región de bloqueo en vez de que se rompa se haga mucho más grande hace esto entonces en ese momento la corriente no va a fluir por el diodo y se le llama polarización en inversa y ahí la corriente no fluye ¿por qué te estoy explicando esto? porque vamos a explicar cómo funciona un diodo y cómo medirlos en el alternador ahora bien tú conoces un foco LED un foco LED en realidad es un diodo que emite luz ¿sí? tienes su parte positiva y tienes su parte negativa ¿por qué un diodo si tú lo conectas de manera correcta prende el foco pero si tú lo conectas de manera en inversa el foco LED no prende ¿por qué? porque como es un diodo está pasando esto por eso cuando tú tienes un foco LED y ves que no prende es que lo tienes al revés bueno es que lo tienes al revés porque en realidad no es un foco como tal LED es bien en inglés diodo emisor de luz diodo emisor de luz yo soy muy mala para el inglés y para pronunciarlo pésimo es diodo emisor de luz ¿sí? eso significa entonces si no prende es porque lo polarizaste en inversa y cuando prende es porque lo polarizaste en directa ahora aquí lo que yo tengo es un dibujo ¿sí? de cómo es la conexión del estator y la placa de diodos lo voy a explicar aquí para poder mirar alternador ya entendemos que la corriente fluye en el diodo en una sola dirección ¿sí? en directa fluye en inversa no fluye fíjate bien tú tienes aquí un diodo tú tienes aquí un diodo digo perdón tienes aquí un estator y el estator tiene tres bobinas ¿sí? cada bobina del estator va a ir conectada a dos diodos por ejemplo esta bobina A viene conectada a estos diodos esta bobina B a estos dos diodos y esta bobina C a estos dos diodos por eso te los tengo en colores para que no te revolujes ahora ¿qué hace el alternador? acuérdate que el alternador genera corriente alterna fíjate bien para el proceso de rectificación siempre es necesaria la fuente de energía aquí está la batería lado negativo de la batería lado positivo de la batería cuando el alternador empieza a generar su carga acuérdate que es el diodo perdón los carbones abres tú la llave se energiza el regulador el regulador manda una señal a través de los carbones a los anillos de fricción del rotor el rotor genera un campo magnético en ese momento arranca el vehículo gira la polea del cigüeñal gira la banda y gira tu alternador el campo magnético ahora es un campo magnético magnético rotatorio ¿por qué? porque tienes una banda que es accionada por un cigüeñal lo cual gira el rotor cuando el rotor gira el campo magnético el campo magnético se induce en el estator y se empiezan a romper las líneas magnéticas en ese momento la corriente alterna es generada y pasa a través voy a ponerte un ejemplo vamos a suponer que sale una señal de la onda ¿cómo funciona esto? sale esta señal de onda y viene por aquí viene por aquí ah perdón esta viene por aquí viene por aquí ¿sí? por aquí puede pasar no puede pasar por aquí el diodo para representarlo tiene esta línea esta línea es un bloqueo diciéndote que la corriente solamente puede pasar por aquí por acá no ¿sí? hay otro diodo llamado zener que más adelante lo voy a explicar que ese sí se puede polarizar en inversa en este caso este no entonces como esta raya de bloqueo está aquí la corriente viene por aquí ¿puede pasar por aquí? no entonces ¿qué hace? pasa por aquí viene por aquí viene por aquí sale por el alternador por el borne de VAT que está atrás del alternador viene a la pila atraviesa la fuente de energía sale por el negativo ¿a poco la corriente sale por el negativo de la pila? sí la corriente sale por el negativo de la pila a tierra o sea al chasis del carro y a través del chasis del carro entra por otro diodo haciendo esto viene viene por aquí viene por aquí viene atraviesa y regresa al lugar de donde salió la energía es así siempre regresa al lugar de donde sale por eso se llaman circuitos porque nada más está circulando mira circula por aquí viene sale entra regresa y aquí aquí está ya pasó en este sentido por la batería pero recuérdate que te dije que es corriente alterna la corriente va luego la corriente ahora regresa cuando la corriente pasaba hacia acá ahora la corriente va a salir por este mismo por aquí en sentido contrario por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ¿puede pasar este bloqueo? no ¿qué hace? viene por aquí viene por aquí pasa por la pila fíjate ahora esta señal viene se rectifica y pasa en el mismo sentido convirtiéndome esto en esto viene por aquí y luego entra por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y regresa otra vez a donde salió y esto y esto lo expliqué una vez pero cuando un alternador está funcionando hace esto y al mismo tiempo sale otra por acá y al mismo tiempo sale otra por acá sale por acá viene por aquí regresa y luego quizás entra por esta y regresa y esta viene por aquí sale por aquí viene por aquí y luego sale y quizás por esta regresa y así sucesivamente está haciendo esto se la pasa haciendo esto haciendo que realmente tu alternador siempre tenga señales rectificadas ¿sí? por eso son mucho más eficientes los alternadores que los generadores porque los generadores solamente se rectifica media onda y aquí no esta otra media onda también la aprovechas una vez que vimos esto ahora este diagrama que está aquí te lo voy a explicar ya sobre el alternador mira aquí tengo el alternador aquí tengo el alternador y no voy a quitar fíjate para checar unos diodos de alternador no siempre necesitas desarmarlo todo aquí este caso porque este ya estaba desarmado pero si yo lo he tenido así todo armado nada más quito esta tapa y aquí mismo los puedo checar ¿sí? te voy a explicar cómo checarlos para checar un alternador una placa de diodos tú nada más necesitas localizar tres cosas la base positiva de los diodos que es el bornebat ese tornillo grueso que sale hacia la batería esa va a ser no se te olvide tu base positiva tu base negativa que viene siendo cualquier punto que sea tierra y tus espigas ¿cuáles son las espigas? las espigas son aquellas que están unidas a las puntas del estator aquí ¿dónde identifica las puntas del estator? aquí aquí y aquí entonces estas tres son espigas tanto positivas como negativas porque si tú te fijas aquí en el dibujo están amarradas esta espiga con esta espiga están amarradas entre sí entonces vamos a medir fíjate bien cuando el alternador está generando corriente la corriente generada y rectificada y rectificada sale por aquí y aquí va a dar al positivo de la pila y después sale por el negativo de la pila y luego viene por él la carcasa y de la carcasa entra a las puntas del estator y regresa entonces primero para checar los diodos positivos la corriente va que no se te olvide ahorita no te expliqué esto para checar los diodos positivos la corriente siempre va de espiga a base para checar diodos positivos la corriente va de espiga a base para checar diodos negativos la corriente siempre va de base a espiga la clave de un diodo la lectura es ahí de espiga a base el positivo y el negativo de base a espiga porque la corriente sale de la punta o sea de la espiga hacia la pila hacia la base la corriente regresa de donde del chasis del negativo de batería chasis o sea de la base hacia la punta del estator hacia la espiga aquí sale la corriente aquí regresa la corriente entonces de espiga a base de base a espiga y esa es la manera en la que tú vas a conectar los cables voy a poner mi multímetro en función de diodos ahí está ese es el símbolo de diodos si bueno una vez que lo puse dije que la corriente primero voy a checar diodo positivo la corriente va diodo positivo de espiga a base y me da un número que dice 500 voy a checar el otro 500 y voy a checar el otro y me dice que son 500 fíjate como los tres me dan una misma lectura una vez yo en un curso que fui hace muchísimos años yo preguntaba 500 que ohms volts y el técnico que esa vez estaba me decía son 500 mili volts y yo le decía que por qué volts me decía porque el multímetro cuando tú le metes para medir diodos le estás metiendo una cantidad de voltaje no tengo aquí otro multímetro pero si tú lo pones en diodos y estos pones otro multímetro y checas el voltaje te da aproximadamente 2.5 volts entonces tú le estás metiendo 2.5 volts de los cuales te está permitiendo sacar .5 esa es la explicación que a mí me dieron y se me hizo lógica esa explicación bueno entonces aquí tienes 500 500 y 500 cuando el diodo está mal cuando aquí me da 500 aquí me da 480 o aquí me da 520 o sea cuando ya están desfasados quiere decir que tus diodos ya no están rectificando la misma cantidad de corriente ahí yo cheque diodos positivos ahora yo lo voy a invertir ahí mismo los voy a invertir y me debe de dar 0 ahí lo tengo polarizado en directa ahora lo voy a polarizar en inversa este mismo y debe de darme 0 o lectura infinita que es el 1 infinito 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 quiere decir que el diodo está bien ahora voy a checar diodos negativos para checar diodos negativos dijimos que el negativo va de la base a la espiga ahora yo pongo de la base rojo porque es la entrada de la corriente de base a espiga ¿te fijas que me está dando continuidad? eso me está diciendo dos cosas o tengo dañada mi placa de diodos o tengo aterrizado el estator cuando sea este el caso yo te voy a recomendar que hagas lo siguiente vas a zafar las puntas del estator o sea quita los diodos del estator porque aquí uno de los dos está aterrizado o el estator o los diodos tienes que separarlos para saber cuál de los dos está aterrizado una vez que tú los separes vas a checar otra vez tus diodos igual ¿si? de rojo lo checarías de tierra en este caso tu base sería acá abajo la checarías desde la base y si suena si sigue sonando entonces tu placa de diodos está dañado si ves que ya no suena entonces tu estator es el que está dañado otra es que tú quites los diodos y cheques aislamiento entre el estator ¿qué quiere decir? que el cobre no debe de estar pegando al fierro agarra una punta del estator y la otra a tierra y si en ese momento me pillara entonces me diría que está aterrizado fíjate como aquí ah sí aquí está mira entonces yo lo voy a a a desconectar y lo voy a medir por separado aquí lo más seguro es que esta placa de diodos está que yo me acuerde este alternador por eso se quitó creo que la placa de diodos es la que está dañada el problema que esto es de un atos y no hay placas de diodos para atos no se venden ¿por qué? no lo sé no se venden y tienes que cambiar todo el alternador al menos aquí en México aquí en Torreón Coahuila pues no venden placas de diodos para vehículos atos aprovecho porque ya voy a terminar te acuerdas cuando estábamos adaptando reguladores que te dije que siempre hay que me acordé porque aquí está el atos que te dije que hay que eliminar este lo que es la punta de los diodos y la del bornevat bueno fíjate bien en el atos si tú si tú vas a hacer una adaptación quitas el regulador me vas a poner en esta parte de aquí un pedazo de cinta de aislar o un papelito cinta de aislar aquí cinta de aislar acá ¿para qué? para que ya no haga contacto con estos dos ¿si? tú pones aquí tapas este vuelves a armar y de tu placa de carbones de aquí sacas uno a tierra el que tú quieras y el otro lo soldas al F del regulador y listo ya tienes la adaptación para un regulador externo de atos espero te haya quedado claro si tienes dudas ponme en tus comentarios pon comentarios si tienes si tienes dudas de la placa de diodos espero te haya quedado claro recuerda para checar diodos positivos tienes que encontrar siempre para checar diodos tres cosas base positiva base negativa tierra y espigas para checar diodos positivos es de espiga a tu base todos se checan igual de espiga a base ahí te debe dar una numeración aquí no te debe de dar nada eso quiere decir que está bien para checar los negativos de tierra el rojo a la carcasa y el negro a la espiga debería de darte una numeración y a la inversa debería de no marcarte nada en este caso nos da continuidad fíjate la imagen como se checa nos da continuidad diciéndonos que nuestra placa de diodos está dañada o el estator aquí ya nada más separamos checamos por aparte cada uno de los componentes y reemplazamos el que esté dañado y reemplazamos y reemplazamos y reemplazamos y reemplazamos y reemplazamos y reemplazamos